Tal como le adelantábamos en titulares, una mujer de la tercera edad falleció durante un incendio en su casa. Esto en la comunidad Los Próceres de la coloría Sacamil en Mexicanos. Ampliamos a continuación. La víctima presentaba quemaduras en el 95% de su cuerpo y fue identificada como María Julia Pichinte de 76 años, quien era ciega y se encontraba sola al momento del siniestro. Primero el humo y después las quemaduras que le afectaron, pero era una señora de unos 76 años, no podía ver. Entonces esto influyó a que ella no pudiera evacuar o por querer buscar la salida, buscó hacia adentro. El cuerpo de bomberos recibió la llamada, por lo que se desplazaron hasta el lugar donde los vecinos intentaban sofocar las llamas. Se encontraban muchas personas aplicando agua con recipientes plásticos, mangaras de jardín. Entonces había una gran emanación de gases, entonces ya con nuestro equipo trabajamos, lo controlamos y lo extinguimos. Para apagar totalmente el incendio y rescatar el cuerpo de la anciana, se hizo uso de dos motobombas. Según autoridades de bomberos, las causas del incendio aún no están claras, pero se manejan dos hipótesis. Estalaciones eléctricas improvisadas y la otra puede ser que ella ocupaba velas para ponerle a un santo, más que no podía ver y todo eso, eso podría haber generado lo que es el fuego. Autoridades de protección civil informaron que durante el periodo vacacional se han atendido 13 incendios. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.